No te preocupes. No te preocupes. Antonio no está. Pero puede volver en cualquier momento. Ya es la hora de la comida, ¿no? Entonces vamos a mi cuarto. ¡No! Mira, Max, ya estoy harta de ti, así que mejor vete, ¿quieres? Bien. Yo venía porque tenía algo interesante que contarte, pero... Nada de lo que puedas decirme me interesa. Además son puras mentiras, como lo que le dijiste a Camila. ¿Yo qué le dije a Camila? Que yo conozco a Roberto Aguirre y sabes perfectamente que es mentiriana. Yo no le dije eso a Camila. Ella la inventó que es otra cosa. El que está inventando eres tú. Como también inventaste eso del arete. Estoy segura que tú le dijiste a Camila que lo robara de mi cuarto. Yo no, mi amor. ¿No recuerdas que ese arete lo perdiste cuando pudimos hablar al invernadero? No, no es verdad. Que yo en esa época no lo tenía. Ya te dije, no me interesa lo que me vayas a decir. Por favor, vete, Maxi. No. 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 Dice, doctor, que dentro de unos días podrás levantarte. Y me alegro porque de aquí derechito te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque a ti no te atropelló, Marta. Si no, un camión en pie de la cuesta. ¿Quién les dijo que hicieran esto? Si no me lo dices, llamo a la policía enseguida. Y te encierran así como estás. Un señor. ¿Qué señor? Un señor Roberto Aguirre. Roberto Aguirre. ¿Estás seguro? Sí, señor. Él se lo dijo a mi hermana. Y ella fue a levantar el acto. ¿Y cómo se enteró Roberto Aguirre del accidente de Marta? No lo sé. ¿Cómo lo conocieron? Mi hermana lo conoció. ¿Dónde? No sé. Pregúntele a ella mejor. ¿Dónde está? Sí, no, hace un rato, pero ya se fue. No, no me dijo a dónde iba. Se lo dijo a su esposa, ¿verdad? Raquel. Raquel lo sabía. ¿Por qué? Trotar asacín. Pero Alejandra está muy ofendida, Andrés. Ese Rafael Garza. Es el vago más malviviente que hay en todo Miami. Ha estado en toda clase de escándalos. Es un jugador, mujeriego. Ay, bueno, pero es un hombre educado, amable. Sí, parece, pero no lo es. Por favor, Raquel. No se te vaya a ocurrir ponerte de parte de Alejandra, ese infeliz. ¿No estarás equivocado? Alejandra dice que son mentiras que ha inventado la gente. Tal vez le pasa lo mismo que a mí, Andrés. Siquiera él tiene a Alejandra de su lado. Pero yo ya ves. Antonio, que es quien más me conoce y el que debería confiar en mí, es el primero en dudar y... Pero ya no dudo. Ahora estoy convencido de que eres la mujer más mentirosa y más tonta que he visto en mi vida. ¿Pero por qué? ¿Y todavía me lo preguntas? ¿Sabes qué hizo esta señora junto con el imbécil de su padre? No te permito que le digas así a mi padre. ¿Y de qué otra manera quieres que lo califique? ¿Qué? Prefiero pensar que ha sido por estupidez. Y no por tomar el dinero que les dio Roberto Aguirre. ¿De qué estás hablando, Antonio? ¿De qué estás hablando? ¿No lo sabes? ¿Te atreves a decir que no lo sabes? No, no lo sé, no lo sé. A ver usted, venlo para acá. Cuando lo conocí a pesar de sus defectos, pensé que era usted un hombre con cierta dignidad. ¡Ya pasa ya! No tienes ningún derecho de insultar a mi padre de esta manera, ¿sabes? No, hija, no. Déjalo. Está enojado y con razón. Pero mire usted, Antonio. ¿Qué hiciste, papá? Supongo que se refiere a lo de Mercedes y su hermano. ¿No que no lo sabías? Pues sí, pero es que yo... ¿Pero qué? Pues te lo iba a decir. Estaba esperándote para eso. No ibas a decir nada. Porque antes de que llegara tu padre lo negaste. Tú hablaste de Roberto Aguirre, ¿no es así? ¿Y qué? ¿No fue Roberto Aguirre quien hizo todo esto? ¿O es otra de tus mentiras? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Qué es lo que pasa, amor? ¿Qué es lo que pasa, mamá? ¿Qué es lo que pasa, papá?